Tenemos 10 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros ¿Y hasta cuándo se podrán inscribir Luis? Y tenemos hasta casi última semana previos, los últimos días previos a la carrera El 12 de abril, vamos a cerrar obviamente por los seguros del Corredores Pero nosotros a través de la página oficial vamos siempre avisando O lo que es redes sociales ¿Y toda esta etapa de preparación? ¿Vos vas a ser parte? ¿Alguien de tu grupo también se anima? ¿Alguna de las distancias uno cree que sí? Mirá, yo me va a tocar trabajar mucho esta semana, me lo voy a perder Pero sí, del grupo tenemos algunos que van a ser los 42, 21 y 10 Algunos voluntarios también Y gente que va a estar como celador atrás del pelotón de 42 De 21 y 10 cuidando a los corredores Pero bueno, esta me toca trabajar Y ya he tenido oportunidad de correr lo que es Mendiaque Bolsón Y ahora en julio quizás lo que es San Luis Que es una trilogía, ¿sí? Mendiaque, San Luis y El Bolsón Bueno, y ahora apareció Puerto Madryn también ahí como alternativa ¿Lugares por donde se va a transitar? Bien, largamos de lo que es Cerro Avanzados Las tres distancias Los 42 vienen más a lo que es zona Paraná Hacemos campo, ¿sí? Nos acercamos bastante a la ciudad Mucho campo traviesa, senderos, cañadones Y los últimos 10 kilómetros todos cerros Todos cerros Los 21 van a cortar antes, digamos, la zona de Paraná Mucho campo Mucho campo traviesa también Y los que son 10 kilómetros en sí es todo cerro Muy técnico para los 10 kilómetros Así que tienen tiempo todavía de entrenar Bueno